Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Ola Mexicali y está con nosotros un invitado, Carla Kenia, que es Reinaldo Cantú y bueno, seguramente usted ya lo conoce, es productor y bueno, hace muchas cosas, para él es de Planeta Producciones. Así es, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Reinaldo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Y bueno, hoy voy a presentar ahí unos tips que vamos a estar aquí haciendo eventualmente en el programa. Me parece perfecto. ¿Qué vamos a aprender de ti? A ver, cuéntanos. Mira, hoy vamos a hablar, ya ves que ahora con los teléfonos celulares y todo esto, puedes grabar calidad HD con los videos, o sea, grabar video. Ya casi necesitas una cámara de video, puedes grabarlo todo ahí, pero no por solo que grabe con buena calidad vas a tener buenos videos. Tienes razón, muchos ya nos creemos productores y creemos que tener un teléfono con esa tecnología lo podemos hacer. No, 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 tiene mucho que ver cómo lo grabas. Por ejemplo, ¿tú cómo grabas? A ver, pues yo tomo mi teléfono y bueno, pues grabo así, ¿no? Pues lo pones, te vas al área de fotografía, ¿no? Al área de fotografía y nos vamos al área de cámara, presionamos y empezamos a grabar. Y aquí, bueno, específicamente en video. Pero si le haces así, pues vas a grabar un video que tú misma cuando lo veas te vas a marear, ¿no? O sea, va a ser videos que no van a estar bien grabados porque la cosa es que seguramente los quieres para compartirlos. Entonces, aquí les voy a dar, hay una cápsula que vamos a pasar aquí de cinco tips que les van a ayudar para tener mejores videos, para grabar mejores videos con tu celular. Pues me gusta, ¿qué te parece si vamos a verlo? Y ahorita nos explicas detalladamente. Vamos a verlo. Si quieres grabar mejores videos con tu teléfono smartphone, sigue estos cinco consejos básicos. Uno. Haz tus tomas lo más estables posibles. A nadie nos gusta ver videos con las tomas todas movidas. Esto puede ser incómodo e incluso irritante. Cuando grabes, toma el teléfono con tus dos manos, separa las piernas y pega los codos a tu cuerpo. Esto te dará mayor estabilidad. Haz movimientos suaves cuando quieras hacer un paneo, es decir, mover tu toma de un lado a otro. Dos. Busca buena iluminación. De preferencia, graba en lugares bien iluminados, por ejemplo, de día en exteriores. Y nunca grabes con una luz fuerte frente a ti, ya que solo grabarás siluetas. Si hay una luz potente, como por ejemplo la de una ventana o el sol directo, volteate. De esta manera, esa misma luz te servirá de reflector. Tres. Trata de usar el zoom lo menos posible. El zoom automático integrado en algunas cámaras smartphone no son tan buenos, ya que para acercar la imagen lo hace de manera digital, agrandándola. Esto provoca que baje la calidad de la resolución. Si necesitas hacer una toma de cerca, acércate tú físicamente. De esta manera tendrás mejores resultados. Cuatro. Acerca el micrófono si grabarás un diálogo. Si lo que quieres es grabar a alguien hablando a cuadro, lo mejor es acercar el micrófono de tu cámara para que capte un audio más claro. Pide a la persona que grabas que hable fuerte y busca sitios donde no haya mucho ruido para que grabes un mejor sonido. Y en el número cinco, el consejo más importante es no grabes verticalmente. Esta es la más importante. Nunca grabes con el teléfono de manera vertical. Debería de estar prohibido. Siempre úsalo horizontalmente. Seguramente el video que estés grabando lo quieres para publicarlo en las redes sociales o para verlo en tu televisión. Todos estos sitios lo acomodarán en formato horizontal. Pero si lo grabaste con el teléfono vertical, no llenará toda la pantalla. Es por eso que vemos videos con las odiosas barras negras a los lados. Evitarás esto solo girando tu teléfono de manera horizontal cuando estés grabando. Así cuando veas tus videos, tendrás una imagen más amplia y mucho, mucho mejor. Así que a la próxima que quieras grabar un video con tu teléfono, recuerda estos cinco consejos y tendrás mejores resultados. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tal! ¡Muy bien! ¡Me facilitaste la vida! ¡Madrísimo! Y lo tenemos aquí en la mano todos. Y son pasos muy sencillos que nada más hay que cuidar. O sea, ya no así. ¿Cómo le vas a hacer ahora? Ahora va a ser horizontal. Mis cobros pegados a mis piernas. Abre y abierta un poco. Tener estabilidad. Para tener estabilidad y poder hacer este como paneo, por decirlo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Otra cosa. La luz. La iluminación. La iluminación. Recordar que siempre, si la iluminación está atrás del objeto, pues hay que voltearlo para que la luz le dé... Sí, si hay una luz fuerte, pues esa luz úsala como reflector, entonces tú volteate y que esté atrás de ti la luz esa fuerte. ¡El micrófono! Hay que acercarnos para que la audiencia... Algo que dijiste sobre el micrófono, Reinaldo, estuvo padrísimo, porque a veces no tenemos los famosos lavaliersos que le conectas, entonces hay que acercar el teléfono. Exactamente, sobre todo si es un lugar donde hay mucho ruido, pues el micrófono aquí está pegadito, entonces lo más cerca que se pueda va a captar mejor audio. Entonces eso es... Y tratar de grabar, si se trata de grabar que se escuche, pues en lugares donde no haya mucho ruido. Hay que cuidar eso, tienes toda la razón. El Zoom, de veras, me salvaste la vida con eso, porque a mí me ha tocado de que estoy grabando y digo, no, no capto nada. Entonces estoy echando a perder la imagen tan padre del momento, tan vivido por los hijos o por la familia, que a la hora que quiero ya volver a recrear todo esto, pues no se puede. Y aparte cuando grabas con el Zoom, como está más cerca la toma, se va a mover más tu... Porque cuando estás usando... Va a ser más inestable, ¿verdad? No vas a tener un tripido. Entonces si tú te acercas, vas a tenerlo más estable. Oye, entonces hay que acercarse. No, y aparte si está temblándote la mano, porque sabes que se te está llenando el tiempo. Exacto. Y quiero regresar, haces un relajo. Pues muy buenos tips, ¿verdad? Ya, ya me los llevé al Nacional en esta etapa. Todo es mandar videos nosotras y nosotros grabarlo, entonces ya tengas... Aplica estos tips y vas a grabar. Hay algo importante nada más, cuando no tienes memoria, Reyni, ¿cómo le hago? ¿Por qué? ¿Borro fotos, borro videos, borro todo? ¿Y sigo sin tener memoria? Bueno, ahí hay varias cosas. Los teléfonos, por lo general, tú le pones la resolución en que tienes que grabar. Si pones el 1080, va a grabar con más calidad, pero son más pesados los videos. Entonces, bájalo a 720, que es alta calidad, pero menos pesados. Ya está. Y la otra es que debes de buscar, ya ves que cuando borras un video, borra todos los videos porque los videos ocupan mucho espacio. Y si los borras, busca en el folder de eliminados porque siguen estando ahí y siguen ocupando espacio. Tienes que borrarlos de ahí también. Dios mío, mi vida. Nos acabamos de salvar la vida, Reynaldo. Gracias por venir el día de hoy. Y síguenos, por favor, informando de estas cosas. Claro que sí, claro que sí. Ya dijiste. Tienes una cifra. Ahí que nos estés. Muchísimas gracias, Reynaldo, para que usted realmente pueda darle el uso adecuado a su teléfono celular que nos sirva porque para eso está programado. Muy bien, nosotros seguimos aquí en Hola Mexicali y por lo pronto nos vamos a una breve pausa comercial y usted siga con más porque sabe que la receta de cocina está deliciosa, ¿verdad? Regresamos, quédese ahí en casita.